¿Por qué Flash es más rápido que Superman? Desde la creación de DC Comics en 1934 como National Alien Publication, la aparición de Superman en 1933 y de Flash en 1940, todos los fieles seguidores de esto seguro han vivido con la gran y enorme duda con respecto a quien es el hombre más veloz del mundo, ¿Superman o Flash? En Superman número 199, en 1967, en un evento para recordar fondos para las tierras asoladas por la pobreza, Flash y Superman decidieron competir por el mundo a instancias de las Naciones Unidas. Pero al ver que los dos grupos rivales establecieron trampas para aquel héroe contrincante, asegurando el triunfo del otro, estos acordaron terminar la línea de la carrera juntos y cruzar la línea de la meta al mismo tiempo. Un resultado noble por parte de los dos, pero bastante decepcionante para aquellos que esperaban descubrir finalmente la respuesta a la pregunta. De Flash, número 175, en 1967. Para los escritores y editores de DC querrían salir de la duda inmediatamente, tanto quisieron que los dos héroes corrieran carreras al mismo tiempo, bajo el argumento que dos alienígenas capturaron a los miembros de la Liga de la Justicia a causa del desagrado de la anterior carrera de Flash y Superman. Estos obligaron a los héroes a enfrentarse nuevamente. Aquel que pudiera ganar iba a ser testigo de la destrucción de la ciudad natal, así como de morir, mientras que el ganador tendría el poder de fofarronear sobre su victoria. En esta ocasión corrieron hasta el final de la Vía Láctea y de regreso, cuando se descubrió que los alienígenas en realidad eran el profesor Zoom y Abracadabra y que todo esto en realidad era un fan para matar a Flash, estos fueron eliminados. Pero la carrera llegó a su fin dándonos como resultado otro empate. Sí, la realidad es que no se sabe quién ganó debido a que los diferentes ángulos de la pantalla en 3D mostraban por un lado que Superman ganó y por el otro que fue Flash. Superman y Flash compiten uno contra otro en la carrera para salvar al mundo de la desformación del tiempo causada por los Anachornis, robots más rápidos que la luz. Los héroes tenían que correr en la dirección opuesta, los dos se salvaban de los peligros que se encontraban en el camino, pero Jimmy Olsen se encontraba condenado a muerte. Superman y Flash se vuelven prisioneros de Jax Ur, el General Sword, Cruell y el Profesor Vox, quienes han escapado de la zona fantasma a través de los Anachornis, quienes se encargan de destruir el sistema solar. Pero los héroes logran liberarse y derrotan a los villanos, arreglan las cosas y liberan a Jimmy Olsen, pero el resultado de la carrera le da la victoria a Flash. DC Comics Presents 1-2 1978 Cuando los dos héroes se ven envueltos en un conflicto de imperios alienígenas en guerra, los dos héroes nuevamente se ven obligados a correr a través del espacio y del tiempo para detener este derramamiento de sangre. Mientras esto ocurre, los dos héroes se dan cuenta de detener a los alienígenas para que no se maten entre sí, traería como consecuencia la destrucción de la Tierra y de Krypton, lo que evitaría que Superman naciera. Después de todo, Superman decía darle la victoria a Flash, así que es otro punto para él. The Flash Rebirth 3-2009 En este cómic trae la respuesta definitiva a la pregunta y le pondrá fin al debate, ya que cuando Barry regresó de la muerte después de lo ocurrido en Crisis on Infinity Earth, la Speed 4 está fuera de control y creyó que era causado por su existencia, así que decidió no perjudicar más a sus compañeros, decidió sacrificar su vida a la fuerza de la velocidad para restaurar el equilibrio en el universo, pero Superman no estaba de acuerdo con su decisión, por lo que decidió alcanzarlo y pedirle que reconsiderara su decisión. En esa conversación sale el tema de las carreras ganadas y perdidas entre ellos, a lo que Flash se le invita a contestar que esas carreras ganadas por Superman solo fueron como muestra de la caridad de Clark. Enseguida, Flash aceleró y se dejó que Superman se tragara su polvo, por lo tanto, Flash volvió a ganar. En conclusión, después de 5 carreras entre ellos dos héroes, nos dimos cuenta que Flash tuvo 3 victorias contra 2 empates, lo cual nos resume fácilmente quién es indiscutiblemente el hombre más veloz del mundo, pero en este resultado no solo está enfocado en Barry Allen, ya que Superman también se ha enfrentado a Jake Herrick y Wally West, mostrándonos el mismo resultado. Después de todo, la velocidad es lo que define a Flash. ¿Qué chiste tendría que existiera un héroe cuyo solo un poder sería la velocidad? Si Superman puede ser aún más rápido que él, ninguno. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es su canal. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y nos sigues en nuestras redes sociales como Baúl de Cómic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!